que llega el que la comida está acá si le gusta está lejos de la bola la comida está este la chua ya y no oye la que ahorita come alimentando a la mona de siloé hoy martes 29 de marzo de 2022 recuerde que ya fallecieron 12 personas por la pandemia por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para disminuir la velocidad de nuestro desde el pulmón ecológico